Ruta 21 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 Quiero tratar de entrar a este lugar La verdad que no se Es como una fábrica No se si era Alguna especie de taller Grande Pero bueno La verdad que esta Totalmente abandonado Espero que puedan apreciarlo bien No se siack Ahora Mi Passamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video